Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Recuerdos Musicales de nuestros artistas junto a los de hoy, de ayer y de siempre. Los dominicanos primero. Gracias por estar con nosotros en este día especial, mitad de semana. Estamos a 18 del mes de mayo del 2016, miércoles. Tenemos una temperatura de 31 grados Celsius, con cielo despejado hasta ahora. Bienvenidos a Los Dominicanos Primero. En el pueblo de Curabo, las muchachas usen bien, cuando suena el típico merengue, y bailan al ritmo del chaleo. Mujeres como una flor, con su aroma tan sutil, belleza sublime del pestil, que incluidan al hombre en el amor. En el pueblo de Curabo, las muchachas usen bien, cuando suena el típico merengue, y bailan al ritmo del chaleo. Mujeres como una flor, con su aroma tan sutil, belleza sublime del pestil, que inspiran al hombre en el amor. Para Curabo me voy, donde se encuentra mi amor, para Curabo me voy, donde se encuentra mi amor. Me siento mayor placer, al lado de mi querer, me siento mayor placer, al lado de mi querer. Para Curabo me voy, porque no puedo aguantar, para Curabo me voy, porque no puedo aguantar. Tengo que ver a mi amor, para su boca besar, tengo que ver a mi amor, para su boca besar. Tengo que ver a mi amor, para Curabo me voy, donde se encuentra mi amor, para Curabo me voy, donde se encuentra mi amor. En la apertura del programa de esta tarde, escuchábamos la orquesta del maestro Rafael Solano y la voz de Rico López, Curabo, la composición de Luis Alberti. Luis Alberti, cuando estaba vivo, tenía tres sitios donde encontrarlo. En el Hotel Mercedes, en horas de la mañana, en horas de la tarde, era muy fácil encontrar a don Luis en Curabo. Y en horas de la noche, estaba por los alrededores del barrio de la Tabacalera, en el populoso sector de Pueblo Nuevo. Luego se iba otra vez al Hotel Mercedes, donde pernotaba desde hacía muchos años y murió. El hotel Mercedes, si no recuerdo mal, fue precisamente en el mismo Hotel Mercedes, que hoy está. No sé qué es lo que ha pasado con el asunto del Hotel Mercedes, lo compraron una compañía extranjera, pero lo que quiere es debaratar este patrimonio nacional, más que de Santiago Nacional. Usted en la capital pregunta, usted sabe dónde está el Hotel Mercedes, en Santiago, sí, en la 30 de marzo, con Máximo Gómez. Vamos a continuar con nuestros artistas, los dominicanos, aquí en Radio Amistad. No sin antes decirles el compromiso que el pasado lunes prometimos hacer con nuestros oyentes, desde el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y la sustitución de Joaquín Balaguer en 1962 hasta las elecciones ganadas por el profesor Juan Bosch en el mes de diciembre del año 1961 y tomar posesión del gobierno el 27 de febrero de 1962 hasta hoy, ¿cuántos presidentes hemos tenido y cuántos han tenido la oportunidad de reelegirse? Que yo sepa, aquí solamente Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y ahora el actual presidente de la República, que se postulará, bueno, se postuló y todo está prácticamente como visto bueno, él ganó las elecciones. Eso será en algunos minutos, porque ahora les invito a escuchar a Fernandito Villalona. ¡Gracias! 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 Dejamos como la recommend delaminimanador. ¡Gracias! Madre mía. Bueno, y tal como le habíamos prometido el pasado lunes, antes de ayer, y que obviamos en el día martes, vamos a desglosar la política de la República Dominicana en los últimos años, desde el 1962 hasta el 2016. Bueno, comenzamos con el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. El 30 de mayo se va a cumplir un nuevo aniversario, y tras la renuncia de su hermano, Negro Trujillo, por una conversación, creo que falda de mujeres, que había sido, entre comillas, electo para presidente de la República. El vicepresidente que llevaba la simulación de estas elecciones era el doctor Joaquín Balaguer, que tuvo que asumir la presidencia de la República en en el año 1961. Para ser más específico, se juramentó el día 4 del mes de junio, mientras se hacían las honras fúnebres del dictador más temible de toda América. En los 172 años de vida republicana que tiene el país, cinco presidentes dominicanos agotaron más de 80 años ocupando estas funciones a saber, Pedro Santana, Buenaventura Baez, Ulises Erox, Lili, Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Claro, aquí no están insertados los nombres de Leonel Fernández y los nombres del presidente actual, que todavía se están contando los votos, pero se da por seguro de que el presidente actual de nuestro país tomará una doble presidencia y ojalá que no sea una tercera. A mí no me han gustado nunca las reelecciones. Y desde muy joven edad, cuando fui presidente de la Asociación de Locutores de Santiago, tenía 18 años, le gané las elecciones a Ney Flores y luego de terminar ese periodo querían que yo siguiera en la presidencia. Le dije que no. Y así fue por cuatro o cinco oportunidades y también me sucedió con los coronistas deportivos y también con la Asociación de Periodistas de Prensa y Radio de Santiago. Cada vez que me hablaban, pero vamos a hacer la reelección. No, no. No tomo esa decisión. No tenía la suficiente preponderancia para continuar en un sitio como los coronistas deportivos, los periodistas, los locutores. Pero en los últimos años se ha abultado el tiempo de los locutores, de los periodistas y aunque la Asociación de Periodistas de Prensa y Radio de Santiago desapareció aquí en nuestro país, en este punto de la República Dominicana se siguen haciendo reelecciones. En vez de alternar con los demás. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Coronistas Deportivos, cuando termine su periodo es casi seguro que va a tratar de conseguir una nueva postulación. Después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, acaecida en el año 1961, se nombró un Consejo de Estado presidido por el licenciado Rafael F. Bonelli. El país se abocó a celebrar el 20 de diciembre de 1962 sus primeras elecciones democráticas, saliendo electo el profesor Juan Bosch y el doctor segundo Armando González Tamayo, cuyo presidente y vicepresidente de la República llevaron en la boleta al partido revolucionario dominicano PRD derrotando al doctor Viriato Fiallo. Aquella vez se hicieron muchas apuestas que Fiallo, Viriato, le ganaba a Juan Bosch. Ambos fueron a hablar con el presidente Kennedy en Estados Unidos y cuando llegó desde Nueva York, Viriato Fiallo, su primer discurso fue que tengo diez látigos en las manos, castigaré a los trujillistas y los mandaré a la cárcel para que sepan los peos buenos. Imagínense, la mayoría de los seguidores de Trujillo se pasaron al profesor Juan Bosch que obtuvo la presidencia de la República y fue derrocado por un golpe de Estado. En esa oportunidad, el partido de Unión Cívica Nacional tenía a Viriato Fiallo y al doctor José Augusto Puig Ortiz como candidato a la presidencia y vicepresidencia por Unión Cívica Nacional. A los siete meses de ser derrocado el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, como consecuencia de dicho golpe de Estado, se nombró a un triunvirato presidido por el licenciado Emilio de los Santos, a renuncia de los Santos por el fusilamiento del doctor Manolo Tavares Justo en las cordilleras de la cordillera central cercano a las matas, a San José de las Matas, junto con sus compañeros fueron barridos por las balas del ejército nacional, llamados guerrilleros de las Manaclas en 1963. Se escogió para sustituir a Emilio de los Santos a Donald Rick Cabral como el presidente. Este, Donald Rick Cabral, para mí fue el culpable del levantamiento cívico-militar de 1965, él siendo presidente ahí, puesto por el Congreso Nacional, y cuando tiraron el primer tiro se escondió y no apareció cinco años después, a pesar de la altanería, que aquel 24 de abril de 1965 salió él, junto con los militares Weissing y compañía, a decir que el gobierno no iba a pretender de entregarle el poder a los comunistas. El 24 de abril de 1965 vino otra vez el gobierno de Bosch, pero Bosch no quiso aceptar la propuesta de volver a la presidencia de la República. Muchos dicen que por temor, por miedo a regresar a un golpe de Estado. Entonces se colocó al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, como presidente de la República, dividida ya en dos formas, los cívicos agentes militares y no militares civiles, y el gobierno respaldado por los Estados Unidos, pero del otro lado de los Sama, en el sitio donde estaba la Fuerza Aérea Dominicana, en San Isidro. Los norteamericanos intervinieron por segunda vez en el territorio nacional y desembarcaron 42.000 marinos. Se formaron dos gobiernos, Antonio Inver Barrera por los militares y Francisco Alberto Camaño de Ño por los revolucionarios cívico-militares. Las distintas fuerzas negociaron y surgió el gobierno provisional encabezado por el doctor Héctor García Godoy. Dicho gobierno provisional organizó elecciones el primero de junio de 1966, con la presencia de la Fuerza Interamericana de Paz. Los americanos impusieron al gobierno de facto que el licenciado Joaquín Balaguer Ricardo, a través del Partido Reformista, presentara en contra del Partido Revolucionario Dominicano, que llevaba al profesor Juan Bosch otra vez para ser presidente y no pudo salir a las calles a realizar una campaña. Se dice que hubo fraudes y engaños. Balaguer impuso un gobierno de fuerza, donde se percibió, encarceló y mató, y mandó al exilio a sus opositores durante el llamado gobierno de los doce años, desde 1966 a 1978, que presidió el caudillo reformista. Su vicepresidente en la República fue el licenciado Carlos Rafael Goico Morales. El PRD se abstuvo de participar en las elecciones de 1968, 1970 y 1974. En ese sentido, como nosotros estuvimos pendientes de la situación y hacíamos programas de noticias, el profesor Juan Bosch se echó para atrás, hablando siempre de fraude. Recuerdo que en 1970 no había otra oposición en el gobierno que el PRD. Y Joaquín Balaguer estaba temblando hasta que el profesor Bosch dijo que no, que iban a darle un golpe de Estado si él se convertía en presidente, etcétera, etcétera. Esa fue una de las razones por las cuales el profesor Juan Bosch se veía como... bueno, como estuvo en Cuba, que no se veía con mucha gente, que no le gustaba discutir, que no le gustaba hacer esto o aquello. Y sin embargo, estos tres periodos sembraron al doctor Joaquín Balaguer como el presidente del país y en el cual comenzaron a temerle sobre una terrible dictadura. En ese lapso de tiempo vino el coronel de Abril y ocho hombres en la guerrillera de Caracoles o en la guerrilla de Caracoles el 2 de febrero de 1973. Camaño dañó, fue fusilado por las Fuerzas Armadas. El PRD y otros partidos agrupados en el Acuerdo de Santiago, pero a última hora se retiraron de la contienda de la posición electoral. Nunca se me olvida cuando la decisión se tomó tres días antes y me imagino que Joaquín Balaguer y su Adláteres hicieron fiestas por todas partes. Juan Bosch en ese momento fue por gente de su propio partido, cobarde, porque se sabía que Balaguer no iba a conseguir ni siquiera un tercio de los votos que se iban a depositar en esas elecciones, lamentablemente. En las elecciones de 1974 nuevamente vino la mutual de Joaquín Balaguer y Carlos Rafael Goyco Morales a la presidencia y vicepresidencia de la República. El hacendado político don Antonio Guzmán Fernández y el licenciado Jacobo Magluta Azar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en la boleta del PRD le ganaron al partido reformista que fue lo que debió haber hecho antes. Como ya le decíamos que el pueblo estaba harto de las cosas de Balaguer pero ya en el año 1978 entraron entonces don Antonio Guzmán Fernández con Jacobo Magluta como candidato a la vicepresidencia y el partido reformista Joaquín Balaguer y como vicepresidente Fernando Álvarez Bogar. Nuevamente en 1982 el PRD llevó como candidato a Salvador Jorge Blanco y a su vez el vicepresidente Manuel Fernández Mármol como vicepresidente de la república y volvió a imponerse al partido reformista el licenciado Joaquín Balaguer logró recuperar el poder en las elecciones de 1986 llevando como vicepresidencia al ingeniero Carlos Morales Troncoso se dividió el PRD y surgió y surgió el PRI presidido por el licenciado Jacobo Masluta ambos participaban divididos en las elecciones de 1990 Joaquín Balaguer volvió nuevamente a ganar a través de un colosal fraude al partido de la liberación dominicana que llevaba como candidato al profesor Juan Bosch en las elecciones de 1994 nuevamente Balaguer volvió a cometer fraude según se dice en contra del doctor José Francisco Peña Gómez hubo una gran dislocación de personas que no encontraron sus urnas para votar y se acordó en el periodo presidencial de dos años que Joaquín Balaguer renunciara y se firmó el pacto de civilidad y se reformó la constitución de la república en los años ya más adelantados el licenciado Jacobo Masluta murió en Tampa Florida el 2 de marzo de 1996 fundador del partido revolucionario independiente en las elecciones de 1996 en las que Joaquín Balaguer apoyó en segunda vuelta a través del Frente Patriótico Nacional al partido de la liberación dominicana ganando en esa oportunidad quien fue mano derecha del doctor Juan Bosch doctor no de Juan Bosch Juan Bosch no no tuvo oportunidad de terminar sus estudios de universidad entonces el doctor Leonel Fernández Reina fue el presidente el 10 de mayo de 1998 murió el líder del PRD doctor José Francisco Peña Gómez Hipólito Mejía ganó las elecciones del 2000 en la primera vuelta y el PLB llevaba candidato del licenciado Danilo Medina y la doctora Milagros Ortiz Bosch se convirtió en la primera mujer dominicana en ocupar la vicepresidencia de la república dominicana el primero de noviembre del 2001 falleció en Santo Domingo el profesor Juan Bosch se divide entonces el PRD actúa y de Cannes se va por un lado y forma el partido revolucionario socialdemócrata el caudillo y líder reformista Joaquín Balaguer murió en Santo Domingo el 14 de julio del año 2002 en las elecciones del 2004 fue electo a la presidencia de la república por el PLD el doctor Leonel Fernández Reina en contra de la reelección que hizo Hipólito Mejía Domínguez el vicepresidente lo fue Rafael Alburquerque el doctor Fernández se reeligió en las elecciones del 2008 el licenciado Danilo Medina ganó en el 2012 el domingo pasado 15 de mayo del 2016 desde las 6 de la mañana fueron los partidos a echar su voto en las urnas y aparentemente el presidente Medina se reeligió y ganó el puesto que está ocupado por él en el Palacio Nacional ¿cuál de estos presidentes será el próximo que nos mande en la República Dominicana? Pues no nos va a dirigir otra vez Danilo Medina vamos a recordar cuando cayó la dictadura cuál era la música que desde mayo hasta diciembre se escuchaba en la República Dominicana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mataron al chivo en la carretera Mataron al chivo en la carretera Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron al chivo y no me lo dejaron ver El pueblo celebra con mucho entusiasmo La fiesta del chivo El 30 de mayo vamos a gozar El 30 de mayo, día de la libertad Ay María, ay María, ay María Canta y no llores Porque cantando se aleja el grito Lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja el grito Lindo los corazones Mataron al chivo en la carretera Mataron al chivo en la carretera Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron al chivo y no me lo dejaron ver El pueblo celebra con mucho entusiasmo La fiesta del chivo El 30 de mayo Vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar El 30 de mayo, día de la libertad Mataron al chivo en la carretera Mataron al chivo en la carretera La mamá gritaba, la mamá gritaba de esta manera Mataron al chivo en la carretera y no me lo dejaron ver Bueno, aquí estaba cantando en esta grabación con la orquesta de Antonio Morel Vinicio Franco Mataron al chivo y no me lo dejaron ver Las 4.44 minutos en la tarde Seguimos con los dominicanos primero Sin ti, la vida es imposible para mí Mi pena echa una lágrima de ser Testigo de mi amargo parecer Sin ti, se irán los dulces sueños que por él El luto invadirá mi corazón Y mi alma de tristeza morirá Cuando tu recuerdo viene a mí Parece que se espuma mi sufrir Pero es solo un sueño y nuevamente Se aleja tu recuerdo con mi amor Sin ti, la vida es imposible para mí Mi pena echa una lágrima de ser Testigo de mi amargo parecer Desde que te fuiste me pregunto ¿Qué será mi vida sin tu amor? Testigo de mi amor Pero te confieso que no puedo Ni un momento estar lejos de ti Cuando tu recuerdo viene a mí Parece que se escupa mi sufrir Pero es solo un sueño y nuevamente Se aleja tu recuerdo con mi amor Sin ti, la vida es imposible para mí Mi pena hecha una lágrima de ser Testigo de mi amargo padecer La hora de Radio Amistad, 4.48 minutos en la tarde Gracias por estar con nosotros aquí una vez más En la emisora de la familia dominicana Aquí está la agrupación Altamira Banda Show En los dominicanos primero Como dulce melodía de sangre Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera todo de magia En un espacio colorido y maquinario Situado entre el deseo de mis ansias Y el trombo bendecido de tus vivios labios Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que deslumbrado por aquellas sensaciones De tanto amar que así te ven en cada frase Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricias De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricias Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que suba miel Y una piel que grita de mi ven Endulzame otra vez Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricias De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricias Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que subo a miel Y una piel que grita de mi ven Endulzame otra vez Un dolor que subo a miel Y una piel que grita de mi ven Endulzame otra vez Altamira Banda Show Aquí en Los Dominicanos Primero Antología de caricias Las cuatro de la tarde Cincuenta y dos minutos Qué bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora de Los Dominicanos Antes de la próxima Interpretación De nuestros artistas Debemos colocar Estos mensajes Si la seguridad de sus propiedades Es una preocupación para usted La Monumental de Seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental asegura Todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chafuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven va Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo? Si Usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Continuamos con los dominicanos Primero aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos Que bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad Gracias a Ismael Collado Que nos llama Desde Hanford Estados Unidos Nos está Señalando Y felicitando Sobre los presidentes Que ha tenido La república dominicana Desde el ajusticiamiento Del año 1961 Del tirano Rafael Leonidas Trujillo Llama Uno Uno de aquí De la república dominicana Para decir que No le interesa Ese asunto Por eso es que Los políticos Nos meten los dedos Por los oídos Y nos lo sacan Por la nariz El pueblo Que olvida Su historia Está Obligado A repetirla Mientras Uno Alaban Otros Que no tienen La calidad Superior Ni siquiera Minoritaria Quieren Dar Pauta A los trabajos Que hacen En radio Y en televisión Perdón Pauta Lo Los Ni siquiera Los Ni siquiera Perú Te Cont FS que nadie querrá oír tu voz, llámame, cuando no haya deseos en ti de encontrar, búscame, cuando no brote en ti un sentimiento de amor, siénteme, porque yo soy de tu vía cruz el monte Calvario, la última hoja de tu calendario, soy tu futuro presente y antaño, yo soy el motivo de tus desengaños, cuando la vida se te torne amarga, en tu refugio que está siempre abierto, déjame un poco alivianar tu carga, tan solo siénteme, llámame, búscame, porque yo soy como la seta de tu abecedario, la última cuenta que habrá en tu rosario, la última oveja en tu vasto rebaño, yo soy el diciembre de todos tus años cuando la vida se te torne amarga, en tu refugio que está siempre abierto, déjame un poco alivianar en tu carca, tan solo siénteme, llámame, búscame, porque yo soy como la seta de tu abecedario, la última cuenta que habrá en tu rosario, la última oveja en tu vasto rebaño, yo soy el diciembre de todos tus años Usted está en sintonía con Radio Amistad, 1090 kilohertz amplitud modulada y www.amistad1090.com Somos la única emisora en el país con una programación que promueve el mayor número de artistas dominicanos Aquí despedimos los dominicanos primero, gracias por la amabilidad de escucharnos y hasta mañana si Dios así lo permite Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, amplitud modulada HIJM, Radio Amistad, una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar, siempre con la verdad Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional 5 de la tarde en la República Dominicana Señor, te adoramos